¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo sé que me veo rara. Ahí les van un par de anuncios parroquiales. Una disculpa de antemano primero que nada porque muchas personas se preocuparon de que no hubo vídeo desde el sábado hasta hoy jueves y justamente yo les dije que me iba a ir a grabar lo de la exploración urbana y demás y mucha gente se quedó así de que, o sea, si regresaste, no regresaste, ¿qué pasó contigo? Ya no supimos absolutamente nada de ti y yo así como que sí es cierto, ya no puse absolutamente nada, pero no se preocupen, estoy bien, todo mi equipo está bien, regresamos súper bien. La exploración estuvo 10 de 10, o sea, ahí les puse si me siguen por Instagram varios spoilers de lo que vimos por ahí, de las cosas que nos encontramos adentro, pero créanme que lo que les estoy poniendo no es nada a comparación de lo que vimos y sentimos y nos pasó dentro de la hacienda. Ese vídeo viene muy muy pronto. Como les dije, fui con todo mi equipo de trabajo, el vídeo está siendo editado porque fueron como 4 horas y media de grabación y demás, entonces pues sí es demasiado. Lo están editando los chavos de producción, así que pues ténganme un poquito de paciencia mientras les voy a subir otros videítos, pero créanme que yo les voy a estar diciendo cuándo se va a subir la exploración. Vale la pena 10 de 10. Ahora, vamos con lo segundo. Yo sé que me veo un poco extraña, yo me siento rara, estoy hinchada, ¿ok? Siento que de aquí para acá, de este lado no, pero de aquí para acá sí. O sea, lo que es esto, como que el labio aquí hace que se me baje un poco la nariz y aquí. ¿Por qué? Bueno, tuve una semana de locos porque me fui el sábado para la exploración, el domingo regresamos, pero yo el lunes salí al dentista otra vez, recuerden que tengo que viajar a otra ciudad. Me hizo otra cirugía un poco complicada, de hecho tardé 6 horas en el dentista, entonces esto es lo que traigo, estoy hinchada. De hecho traigo otros dientes ya, estos no son los definitivos. Recuerden que yo les platiqué por ahí por redes sociales que me estoy sometiendo a un... pues es un diseño de sonrisa nuevo porque lo necesitaba, tengo mis dientes súper mal a raíz de unos problemas genéticos, he batallado muchísimo con muchos doctores y por fin estoy con ese doctor que vamos bien pero va lento porque primero tenía que corregir un trabajo no tan bueno, después arreglar lo que pasó y después ya ponerse, pues ahora sí que él hacerme la sonrisa nueva. Así que sí, lo hinchado se me va a quitar unos días, estos dientes no van a ser los míos definitivos, se le llaman provisionales porque pues tuve que hacerme una cirugía y quitarme los pasados pero ponerme estos provisionales para ya empezar a trabajar los definitivos, espero que ahora sí ya quede muy bien. Así que bueno, esos son los anuncios, ay discúlpenme, si la intro súper larga, una disculpota, o sea le pueden adelantar si quieren, pero en fin, esto es lo que pasa, la verdad es que yo me sentía como hasta un poco insegura de mostrarme así hinchada y que los dientes y que esto que lo otro, pero bueno, este es un proceso en el cual yo tengo que pasar para estar bien, o sea, créanme que yo no me desperté un día y dije, ay que se me cagan todos los dientes y no, o sea, así que yo dije, ay ya, así me voy a mostrar, si me veo hinchada pues ni modo, así estoy, así que pues ni modo, ok, así que ahora sí empecemos con lo nuestro. El día de hoy les traigo la historia un poco perturbadora del trasfondo de una aplicación que se está poniendo muy muy de moda, si ustedes ya vieron la portada de este vídeo ya sabrán más o menos de qué vídeo se está tratando y si no yo aquí se los voy a contar, no os preocupéis que yo les voy a decir aquí todo. Una disculpa también si se o un poquito, cambié de dientes, estoy como con la cirugía y demás, entonces no puedo abrir demasiado la boca, ustedes ya saben tengo como años con esto, pero en fin, hoy nos suscribimos con un lapicito, aquí está su celular y le ponen le ponen suscribir, aquí dice long, ok, entonces se suscriben con un lápiz y recuerden seguirme en mis redes ya les subí un tiktok con un poco de adelantos de lo de la hacienda, historias también en instagram tengo también página de facebook y pues mi twitter, ok, me pueden seguir por todos esos lados, en todos lados estoy activa y una disculpa, ahora sí les voy a reponer todos los vídeos que les debí esta semana ahora sí que les parece que sí comenzamos, ya después de cuatro minutos me dio una disculpa enorme, me van a matar perdónenme, ahora sí vamos adelante. Ok, hay una aplicación nueva, es como un juego, ok, llamado My Child Levensborn, ok, así es como se llama el juego o Mi Hijo Levensborn, Levensborn sinceramente cuando yo empecé a ver que esta aplicación, pues que este juego se ponía como de modita lo veía en tiktok, de que varias personas lo subían, sinceramente, y discúlpenme, o sea, yo sé que a lo mejor estoy súper equivocada y demás yo os decía, ¿por qué juegan esto si está bien triste? o sea, pues no es una cosa como a lo mejor que disfrute porque de entrada vean a los monitos que salen pues aquí en este juego, o sea, la verdad se ven tristes, está así como... yo decía, ¿por qué? ¿por qué les gusta jugar esto si está bien triste? pero bueno, después me puse a investigar más porque me salían más y más y más videos sobre este juego y yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es la historia de fondo? muchos decían solamente así como de que, ay, pobrecito niño, no sé, no sé si sepan que realmente tiene una historia y estos niños que ven en esta aplicación son reales, tal vez no así tal cual los están viendo pero sí es una historia real la que hay detrás de este juego entonces sí está perturbadora, sí está triste, muchos dicen que tiene un mensaje muy bonito al final de la aplicación yo no la he descargado porque tienes que bajar, o sea, tienes que hacer varios pasos para descargarla así que yo no la he jugado, pero he visto bastante, he investido un poco y es lo que les voy a traer el día de hoy así que fantasmitas, ¿qué les parece si hoy les cuento la historia de mi hijo Lebensborn o My Child Lebensborn? ok, como les dije, en esta aplicación tienes que hacer varios pasos para descargarla es decir que no es una aplicación así tal cual que puedas encontrar hasta lo que yo sé en, ya saben, Android o en iPhone, ¿no? ya que la descargan y ya la empiezan a usar, tienen que hacer varios pasos después ya entras a la aplicación y te da a elegir dos niños es una niña o un niño, el niño se llama Klaus y la niña se llama Karin o Karin, no, creo que es Karin y pues ya, tú escoges, ¿no? cualquier niño o niño en el caso que les voy a platicar hoy es como que básicamente la misma historia ya sea niña o niño al principio, pues la gente piensa como que es un tamagotchi por decirlo así, o sea, ¿a qué me refiero con tamagotchi? como si fuera una, pues sí, una mascota virtual o algo así pero no o sea, realmente es que es como si las personas que juegan esta aplicación sienten que adoptan a este niño y por ejemplo, tú puedes elegir qué hacer con el niño, ¿no? de que se acuesta a dormir, lo puedes dejar ahí solo o le puedes leer un cuento le puedes dar de comer lo que tú quieras o lo que a él se le antoja cuando empiezas a jugar te das cuenta que el niño o niña depende de lo que hayas elegido pues disfruta cosas como muy básicas pues las disfruta mucho así como de que hay una pelota y se ve contento o de que le das comida y dice ay, estaba muy rico, no sé qué y tú dices, ok pero ¿por qué a pesar de que tú haces estas cosas sigue teniendo la cara triste y la cara triste así como que está sufriendo, pues? no importa qué hagas y conforme también va pasando el juego el mismo niño o niña te va diciendo qué es lo que le pasa o qué es lo que vivió o qué es lo que le hacen este juego tiene como un doble sentido, ¿no? porque por una parte te están contando la historia de estos niños porque estos niños sí existieron Lebensborn es una pues como una asociación o una organización que hubo allá por las guerras gigantes de que secuestraban niños o nacían niños huérfanos o ya saben, madres solteras que no podían solventar tener un hijo o ni cómo porque pues apenas ellas podían sobrevivir en medio de tanta guerra y por eso es que había esta asociación y ahí es donde llegaban todos estos niños entonces les digo sí es algo verdadero sí existió y entonces estos niños se ponían en adopción y es este uno de los niños que tú adoptas pero al parecer los demás o sea, las demás personas ya que se acabó la guerra y todo y pues que los niños empezaron a ser adoptados tú ya traías como que eso en ti o sea, no te podías quitar de encima como la fama de que eras un niño que venías de aquí de Lebensborn es decir, si yo era un niño de esos que creció pues solo les digo, o sea, sin papás y demás alguien me adopta y me meten a una escuela pues ya normal con otros niños que no estuvieron en esta institución o en esta organización y nada esos niños me trataban mal a mí porque esa fama era como mala como si yo fuera una persona mala por simplemente por estar ahí entonces de hecho Klaus o Karin te cuentan ahí por ejemplo que les hicieron el mismo juego dice que pues que lo reprendieron ¿ok? que le dieron una paliza le arrancaron la ropa le orinaron cuando está en el suelo y los niños son constantemente como intimidados y a pesar de que los niños están como emocionados de que por fin van a tener su primer día de escuela y demás o sea, llevar como una vida más normal ahora que tú lo has adoptado pues lo tratan y lo tratan mal entonces les digo no importa qué pasa con todo lo que tú hagas el niño sigue triste y sigue triste y sigue triste y el juego es así tú vas y dejas a tu niño ahí en la escuela vas y trabajas y compras cosas y llegas y el niño ya está ahí a veces lo encuentras escondido en el armario a veces le fue bien y está ahí como sentadito esperándote entonces realmente les digo es una historia como cambiante pero pues que sí es una situación real de repente hasta encuentras cartas así de que no te pudimos cuidar y por eso te dejamos ahí pero ya vamos a ir por ti muy pronto o sea, sí es así como pues sí está sí está raro el juego sinceramente yo cuando juego algo y eso les digo yo personalmente cuando yo juego algo es para distraerme para pasar el buen rato y siento que si yo descargo esto y lo juego me la voy a pasar sintiéndome mal o sea, como que viendo cómo es que vivían y les digo los niños sí existen porque de hecho los creadores de la aplicación entrevistaron a varios niños y ahí fue cuando ellos arman todo esto conforme ellos les decían que pasaron cosas o sea, con experiencias de su vida fue que ellos armaron este juego es decir que este juego a lo mejor no es que te vayas a divertir al 100% sino que te va a poner a pensar te va a poner como a imaginarte lo que vivió el niño y demás lo cual les digo personalmente sería un juego que a mí no me gustaría para nada pero les digo vi que al final tiene una historia bonita no quisiera como spoilerles mucho si es que ustedes sí lo están jugando sí tiene un fondo como perturbante de que sí sea realidad y que pues esos niños sí existen y pues que realmente les digo ese juego se creó en base a lo que los niños vivieron entonces díganme en los comentarios si ustedes ya sabían que esto sí era como de la vida real si les gustaría jugarlo si ya lo jugaron si realmente está bonito y pues yo nada más me quedo con lo que aprendí así y dije ay no, no, no yo no lo quiero descargar y demás les voy a dejar alguno que otro tiktok así para que ustedes vean así rapidito como es que es el juego y pues ya me dicen si se animan a jugarlo y demás y demás y ok fantasmitas pues esto ha sido todo por el video de hoy discúlpenme de mi canal, ya sé no estoy tan tan hinchada la vez pasada sí me puse toda así completa, muy raro pero bueno, los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente, recuerden estar pendientes para todo esto, les mando un beso enorme y nos vemos al siguiente los quiero mucho y los espero en mis redes bye bye un beso enorme